Sé que me enamoré Que sin ti es mejor Aunque al principio no me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque se quedó a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre la hiciste Inmensamente Triste Hoy que no puedo más Solo decidida a dejarte atrás Por tu desamor Lástima de estoy Me perdí Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque se quedó a doler Si así me sentía No sé por qué seguía Apostándole Mi vida Si ¡Sí! ¡Vámonos a hacer Cómo le gusta a usted! No comprendió, no valoro mi amor Él no supo ver, no supo comprender No comprendió, que yo le di mi vida, también mi querer No comprendió, no valoro mi amor Y ahora sufre y llora como un niño No comprendió Y yo le digo que le vaya bien, que ha perdido mi cariño No comprendió, no valoro mi amor Ese tipo nunca estuvo a mi nivel No comprendió Yo le deseo lo mejor y que le vaya bien, que le vaya bien Oh, yeah Yo le deseo lo mejor y que le vaya bien, que le vaya bien Yo le deseo lo mejor y que le vaya bien, 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 que